La falta de quórum en el Pleno Ordinario que la Corporación Municipal de Nerva iba a celebrar durante la tarde de hoy ha imposibilitado que se lleve a cabo la sesión donde se iba a debatir la situación administrativa y económica financiera de la Administración local. Una vez más, la ausencia voluntaria del Grupo Municipal de la Agrupación de Electores por Nerva, socios del Partido Popular en el equipo de gobierno local del Ayuntamiento de Nerva y la de los grupos de la oposición PSOE e Izquierda Unida han provocado la suspensión del mismo y convocatoria automática para el próximo sábado 1 de junio a las 7 de la tarde. Tras la suspensión del Pleno, el portavoz del Grupo Asistente, Francisco Granado, por el Partido Popular y el concejal no adscrito, Fran Vázquez, han dado su opinión al respecto. También lo ha hecho a través de vídeo online la portavoz de Izquierda Unida, Carmen Contreras. No así, la agrupación por Nerva y Partido Socialista, que han preferido no hacerlo. Bueno, pues buenas tardes vecinos y vecinas de Nerva. Nos encontramos aquí a las 7 horas en la que se había convocado el Pleno. Y bueno, no voy a entrar en lo que ha dicho uno, lo que ha dicho el otro y demás. Yo creo que el pueblo de Nerva es lo suficientemente inteligente y cada uno tomará su opinión. Creo que había puntos importantes en el Pleno que afectan a la economía del Ayuntamiento, por ende de sus vecinos y de sus trabajadores, que lamentablemente no se ha podido aprobar. Aprovechar ahora estos minutos de Cámara para decirle que la situación del Ayuntamiento administrativamente ha mejorado un poco. Ya existe la figura del secretario, la figura de interventores y la figura de tesoreros. Y ahora mismo prácticamente se está dando por finalizada lo que todos los grupos políticos, evidentemente menos el que gobernaba, exigían en su programa electoral, que era una auditoría externa. Una auditoría externa no por el hecho de juzgar a nadie ni intentar que tenga consecuencias contra nadie, sino porque la situación del Ayuntamiento así lo requiere. Evidentemente, para ir a pedir ayudas a los sitios que habrá que ir a pedir ayudas, pues evidentemente necesitamos ir con un informe claro y conciso de cuál es la situación que hay en Nerva y la situación económica del Ayuntamiento de Nerva, pues aunque más o menos la conoce todo el mundo, os puedo decir que es lamentable. En el momento que esté terminada la auditoría externa, que como he dicho, la pidieron todos los grupos durante la campaña electoral, se dará conocimiento a la población. Aprovecho también para… yo traía preparadas las respuestas que me había hecho la oposición con respecto a las fiestas patronales y con respecto a las fiestas de Navidad. Y bueno, creo que la respuesta marca un poco el antes y después de cómo se hacían las cosas y cómo queremos y estamos intentando hacerlas ahora. El día 1 de octubre de Izquierda Unida solicita un informe de las cuentas de la feria y el día 3 se la envió al secretario, entonces Manuel Santiago. Está aquí a disposición de todo el mundo. Todas las facturas estas que aparecen en el informe vienen con su factura y, por ejemplo, tengo aquí algunos pagos de la del año 2022 en la que se abonan 200 euros por tirar cohetes con un simple papel, sin factura y sin nada. A los DJs se les paga sin factura. Ese es un ejemplo. Con respecto a las fiestas de Navidad, pues evidentemente se celebraron en el mercado de abasto como se hacían años anteriores, pero con una gran diferencia. Yo, este año, la persona encargada de organizar ha tenido que presentar un proyecto. El proyecto está aquí a disposición de todo el mundo y donde indicaba el aforo que dispone del seguro de responsabilidad civil, los extintores, las medidas de seguridad, todo. Y, a su vez, el técnico, el arquitecto del ayuntamiento, pues emite un informe en el que autoriza esa celebración. He pedido por comparar, por si estuviésemos haciendo algo mal con respecto a años anteriores, este mismo informe, y carece. El ayuntamiento no ha sabido darme este informe de años anteriores. Entonces, pues es un simple ejemplo de cómo se hacían antes las cosas, cómo pretendemos hacerla ahora. Evidentemente, no estamos aquí para fiscalizar a nadie, pero sí, evidentemente, el pueblo de Nerva necesita saber la situación real del ayuntamiento. Y, evidentemente, una vez que tengamos los informes, lo vamos a poner en manos de los organismos competentes para que tomen una decisión y sea la decisión que sea y que nos ayuden, porque, evidentemente, solo no podemos salir de esta. Pedir un poco de paciencia, sé que ha tardado mucho, pero, bueno, hasta hace prácticamente dos o tres meses no hemos tenido la figura de tesorero, interventor y secretaria, y eso ha ralentizado todo. Pediros un poco de paciencia y, evidentemente, nos vamos a seguir dejando la piel para intentar sacar a Nerva adelante. Hoy hemos decidido no acudir al Pleno Ordinario por diferentes razones. La principal es que el alcalde nos llamó para decirnos que las mociones presentadas por los diferentes partidos políticos no iban a estar incluidas en el orden del día del Pleno. Y es que estas mociones son el mecanismo que tenemos la oposición de presentar propuestas, de presentar mejoras y de actuar de forma activa en el ayuntamiento. Llevamos meses esperando que estas mociones vayan a Pleno, porque llevamos casi ocho meses en los que el alcalde no convocaba sesión ordinaria a pesar de tener la obligación de convocarla cada dos meses. Pero no solo esto, nos convocan a escasas 48 horas que comience el Pleno. Y la documentación completa nos la dan con mucho menos margen. Y es una falta de consideración a la oposición, que tenemos trabajo, que tenemos familia, que tenemos responsabilidades, porque no hay tiempo de material en menos de 48 horas de revisar toda la documentación de ocho meses. Nosotros no queríamos darle legitimidad democrática a un gobierno que actúa de forma caciquil y que no demuestra ningún tipo de consideración hacia la oposición. Sí que hubiera estado bien haber podido tratar el tema de la situación económica y financiera del ayuntamiento. Nos han facilitado un informe que muestra datos demoledores de la economía de Nerva que antes se habían negado a facilitarnos. Que Rafael Prado no crea que la mala gestión que denuncia del Partido Socialista y que ha llevado a la ruina a nuestro pueblo, solo la denuncia él. Que desde Izquierda Unida llevamos denunciando la mala gestión del Partido Socialista todos los años que hemos estado en la oposición. Y por eso tenemos que decir que esa mala gestión del Partido Socialista se pudo sostener por la falta de transparencia, por la negativa de convocar pleno, la negativa de la no documentación que solicitábamos y que eso no ha cambiado nada. Que ha cambiado el gobierno pero que los mecanismos siguen igual. Que Rafael Prado siga actuando de la misma manera que el PSOE. No convoca a los plenos. No le importa la opinión de la oposición. Presentamos un escrito en julio de 2023 pidiendo información sobre los procesos electivos del ayuntamiento y en octubre presentamos uno para solicitar el cueste de las fiestas patronales. Se han negado a contestarnos el escrito y se han negado a darnos los datos. Y teniendo la situación económica que tenemos, nos damos cuenta que Rafael Prado se permite el lujo de contratar una asesoría jurídica, dos servicios de asesoría jurídica que han costado al pueblo de Nerva 36.000 euros. 36.000 euros ha costado la asesoría jurídica de Rafael Prado al pueblo de Nerva. Y más lo que cuesta al año las dos liberaciones por Nerva. Al final estamos viendo que está la situación económica insostenible que se permiten estos lujos mientras se lamentan, mientras recortan en servicios públicos y mientras recortan en personal. Buenas tardes, vecinos y vecinas de Nerva. Como podréis comprobar en las imanes anteriores que os facilitará Onda Minera, la televisión local de nuestro ayuntamiento de Nerva, podréis observar que no se ha podido celebrar el pleno en el día de hoy así como estaba previsto, como en las dos ocasiones anteriores. Yo quisiera recordarle algo al resto de compañeros que forman la corporación municipal y local aquí en este ayuntamiento, de que hay que tener claro que los concejales tienen unos derechos, unos derechos a su intimidad, que no lo denigren, pero también tienen unas obligaciones, unas obligaciones de asistir al pleno, defender a los vecinos y vecinas como estimen oportuno, siempre sin ofender a nadie ni meterse ahí con la libertad de otros compañeros o otras personas. Mientras no afecte, ellos deben asistir y alzar su voz en base a defender a los colectivos que consideren oportuno. La obligación también reside en que nos debemos a nuestros votantes. Nuestros votantes nos han puesto aquí, han decidido darnos voz y voto en este plenario municipal, los cuales les debemos un respeto de poder debatir todo lo que creamos oportuno y en esta ocasión el motivo que han aludido el resto de formaciones ha sido que no se ha realizado la Junta de Portavoces, cuando no viene marcado en ley o así nos transmite desde la Secretaría de este ayuntamiento. Es por eso que se quedó pospuesto con posterioridad en un plazo de las próximas semanas para hacer esta Junta de Portavoces y hacer un pleno extraordinario donde se llevasen todas las mociones. Desde el Partido Popular, al cual represento como el portavoz, también llevamos mociones a este pleno, las cuales también se han visto fuera de la convocatoria y no nos lo hemos tomado como ellos. Aquí hemos asistido en la tarde de hoy. ¿Por qué no asisten? No sé, los motivos pueden ser diversos. Lo que más se escucha nos quieren escuchar la verdad, nos quieren ver la situación real y económica administrativa en la cual han dejado el ayuntamiento durante estas legislaturas en las cuales han gobernado con mayoría o con minoría, pero en las cuales han llevado a cabo toda la labor administrativa de este ayuntamiento de Nerva, la deuda que han dejado. Y como siempre digo, nosotros tratamos de ajustarnos a ley, no pretendemos otra cosa. Si la ley lo marca que debe celebrarse la Junta de Portavoces, pues así se hubiese celebrado y la hubiese convocado la secretaria municipal, que es la que marca y vela por la ley en este consistorio. ¿O a qué se tiene miedo? Pues no lo sé. Sinceramente es inexcusable que no estén y no entiendo la postura del resto de formaciones municipales de por qué no asisten en la tarde de hoy. Automáticamente ha quedado convocado el pleno para el sábado a las 7 de la tarde. Espero que así asistan, que reflexionen. Y aquí nos tienen. Tienen mi teléfono, pueden hablar todo lo que estiven oportuno. Tienen el teléfono de Rafael Prado, que es el alcalde de este consistorio, para referirse y ver si podemos llegar a una solución entre todos. Porque yo creo que los vecinos y vecinas de Nerva, que es por lo cual estamos aquí todos, para que ellos tengan una mejoría en sus vidas y en quehaceres diarios. No que paguen sus impuestos y vean que no se pueden cubrir sus necesidades, que no puedan tener bombillas, que no se pueden arreglar sus calles, que no tengan pavimento en condiciones, que no se arreglen sus parques y jardines. Todo eso se debe a la deuda que se encuentra en el consistorio local. Por eso espero que reflexionen y acudan el próximo sábado a las 7 de la tarde. Muchas gracias. Este nuevo pleno fallido ha venido precedido de varios comunicados públicos de la agrupación de electores y los partidos de la oposición, justificando la no asistencia a la sesión plenaria, así como de sendos comunicados públicos del alcalde de Nerva, Rafael Prado, del Partido Popular, y del primer teniente alcalde, José Luis Lozano, de la formación por Nerva, en los que fijan posiciones encontradas sobre el procedimiento seguido para acordar el orden del día del pleno en el que finalmente no se incluyeron mociones de los grupos municipales. En 48 horas volverá a convocarse de manera automática el pleno.